Le puse a asar este tomate, chile verde, así asaditos ahí al vaporcito, después lo fui a licuar, pero le puse especies, le puse cebolla, el chile aquel que ya me vio el nombre otra vez, guajillo, chile guajillo. Ni sabía que era chile guajillo, ¿alguien te dijo? No, no, no. ¿No llegaste a esa conclusión? No llegaste a esa conclusión. Ya ni me acuerdo que no hay pasaron diciendo porque no solo yo he usado. ¿Quién? ¿Quién, quién, quién? No, diablo. No, no puedo. Choco. Choco me vino a decir. Ah, no, Choco. Ah, qué pasó. En la espalda, en la espalda. Un, dos, tres. No andes ayudando a tu novia, amigo. No andes ayudando. Te cayó un rayo, boludo. Ahí vamos nosotros y él solita había quedado fino. Va, Choco, que cae mal, que le cae en mi espalda. Y la mexicana me dijo, me dijo. ¿Qué te dijo la mexicana? La mexicana me dijo, echa de pan para que quede más espesita. Venga pa' acá. Venga pa' acá. Ya le va ayudando. Ya van dos que le va ayudando. Deja de andar ayudando. Si vos ni cocinar podés para que ande ayudando, desgraciada. ¿Ya estuvo tu experimente? No. Todavía no. ¿Cómo? Ya no tiene fuego. Ya está de jubil. Pues, pucha, ya, ok. Hasta el olor va, eh. Mire, be, y, o sea, el estufo bien se puede todavía quitar. ¿Crees porque tiene salvación? No, ya no. Ya no, porque ya está penetrando la sopa. No, porque bien se le puede echar de aquello. No, porque ya no tiene solución esa, bebé. Esa ya, no. Sí, la gallina, sí. Sí, rescate la peca. Pero todavía no se puede rescatar. Baby, no le digas nada. Es que nunca he probado la sopa de puncha. La he regado, ya. Vamos a un día la bucana. Mira, ahí tenemos todo aquí. Ahí tenemos el espejo. Él es de la barra, mira. Cuando hay pinta de puncha, o de piedra. Huelo rico, pero yo nunca he hecho eso. Pero fíjate que yo me siento orgullosa, porque al menos ya sé algo, algo que se puede. ¡Vaya! Algo nuevo vas a decir. Algo que se pueda comer. Es que yo no sé por qué. Pero ni los puncha te gustan vos. Espérate, espérate. No puedo comer. Pero la vez que se vamos a comer de la chiquilín, sí comemos los puncha diferentes. Ah, pero puncha es diferente. Ah, pues sí, claro. No. No, no, no. Huele para vos. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué huele a cinco? Con razón, cuando huele a cinco sí que huele rico. ¿Tiene mal gusto? Sí, tiene mal gusto. ¿Tiene mal olfato? No tiene olfato. Sí, porque ya te he huelido a vos también. ¿A la chiquilla le siente buen sabor? Hueleme, hueleme. Versace, ¿ok? Porque yo no tenía las semillas. Ay, me pego esta bolada. Mi mamá rescata la sopa. Es que mire, cama. Yo no sé, yo no puedo cocinar. Ya me iba a morir. Viejito. Nada, ni la huelga. Ay, Liliana. Es que va. Pa' amado, no. Pa' amado, le damos un parranda al diablo ahí. No, papá, te va a caer. No, no, no. No. Se le quita la uña. Él dijo las patas y ¿qué va en las patas? ¿Qué va en las patas? Las uñas, va. Me dijo las uñas, va. Allá vamos, allá te la vamos a dar. Allá te la vamos a dar. Allá te la vamos a dar. Allá te la vamos a dar, desgraciado. Allá te la vamos a dar. Se me salió, hombre. Allá te la vamos a dar. No te la vamos a dar. Allá te la vamos a dar. No 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 te la vamos a dar. Te quiero tener. Ya me voy a dar para qué. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Por metido, chambroso. Me deja de andar ayudando, amado. No es por nada, pero sí está rica sopa. Y hasta la textura que tiene también. Ya, ya tiene sabor a punche. Hoy sí, tiene sabor a punche. Y como, y la textura está bien, bien durita, bien rica. Sí, está bien buena. Y como la verdura le hizo así, como picadita. Ya se deshidna con... No, está bien, bien rica. Ah, que ella está haciendo eso. Me voy a esperar John, fíjese. Con este volante, me fecha aquí, con el gran plomo. No, pero si está buena. Ahorita desde aquí he probado. La de la Casey creo que también está buena. La de la Casey va buena también. Lo que sí me gustó. Es que yo voy a ver. Yo pensé que era un fracaso de la Casey y de la Casey. No, pero puede ir. No, pero no, pero no. No he escuchado nada, no he escuchado nada. No he escuchado nada. No he escuchado porque está malo, no suave. La mamá no se le dice, pero mierde. ¿Qué dijo? Que ella no sabe lo que dice la maruca, pero mierde. Ya está aquí. No te la puedes acabar. Esa bicha enoja con vos. Vos, acabatela. No me vale ella la maruca. Sí, me hagan. Ven a pollo! ¡Cuál pollo! Felipe, pero pay lo va a arreglar Pei Pippo! Pei Pippo! Su título... Pei Pippo lo va a arreglar Rude Chiles Cebolla Tomate, chiles Cebolla Los bichos! yo creo que si van a hacer un fracaso en la gabriela no es que es que es que la cat y la puede arreglar todavía porque es un proceso grande para largo para lo de las patas y la abuela y que está buena pero la de juan un fracaso porque la gabriela no pero es que eso van de último ya lo tiene para preguntar si le va a echar se pone atrás y me dice huevo y se empieza a pero si ya sabía ya sabía y aquí más falta que me han visto no de eso y va bien porque si y que como nosotros le digo que la que hiciera como de vuelo porque compado y todo lo que sí que el sabor no sabemos pero también bueno que dijo que le he echado consomé le había echado este un montón de verduras depende que tanto le he echado depende que tanto y si la cálculo bien que la sirve en todo bueno ahí están envases vacíos que hasta ahí o le va a lucir si fuera de ella si fuera de ella si fuera de ella de esta pero no de esta no queres de coca de coca cola ahí lo puedo servir si lo sirve ahí esto es un envase de cerveza o cosas malas le puedo echar una gaseosa y como que hacer cerveza para acompañarla para acompañarla pues sí que termina hasta el final con lo de bolo y de ahí que más falta solo ella también la jenny que está toda dependiente la cantalella que va atrasada la delipe no sirve la delipe no sirve la delipe no sirve la delipe ha sido más fracaso la delipe la delipe va a ser fracaso siento yo yo dije que dieron la vamos a hacer sopa ah la de la capi a mi no me dijeron nada de su plátano esto es el traje de plátano ah y allí estaba pero no le digan nada ahorita el cuadro ella ya habla ahora es verde la sopa res vaya la sopa res yo lo trago pero era un verde que está ahí si lo verde que está ahí no pero está muy verde para eso no está bueno y no lo dije no es más azonón es más azonón más pinto tiene que ser si yo lo vi ese está bien verde verde pero ahí tiene plátano en la mesa la nayel pero ese plátano siento que está muy verde para unas bombas a mi me gusta que este que esté empezando a dulcear porque si es verde verde a mi no me gusta muy simple la norma se va a comprar chiquilín y yo le dije no va a traer este chiquilín ah ya vi aquí va yo no sabía vieja yo no estaba yo preguntaba yo voy a ir para esta para yo yo voy a ir ahí si no vos traes chiquilín pues obviamente a la que él tiene chuca es la de Juan perdura la de Juan perdura la catica va a aparecer si la catica tiene que tener si la catica tiene que tener esa yuca como es no esto lleva esto lleva a su pastilla ¿cuál es? pero es que eso no es no es feo eso es crudo todavía tomate lleva mucho no no es recaudo de la sopita es puro consomeo y creo que es mucho para que consome de marisco le echaba también tiene medio sabor a marisco es que se siente un chusquillo de todo revuelto se siente no tiene nada de buen sabor eso no no está feo y no está caliente porque ya te quiere mojo no que está feo digo ya no está terminando no ya está feo crema crema le pongo crema le pongo es fea la de Punche 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 está buena Luno está bien buena la de Punche yo nunca he visto que la de Punche pero está buena si es fea la de Punche se le echó por eso es que le quedó mejor porque es crema no es crema es crema es crema de marisco y si está buena porque si es que mientras el tutorial que ya le llevaba crema de marisco no 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 o sea lo hizo para darle el sabor no se le echara eso no creo no creo en el camino y se le dijo que le dio sopa de marisco le iba a quedar bien y si lo hacía así es que ella ha andado ayudándole al 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 a al 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 muy poco tiempo pero es que la ventaja que tuvo ella con esa crema de marisco es que prácticamente sabe bien porque sabe a marisco y el saborcito que soltó el punche le da el sabor extra de punche porque si tiene sabor a punche está bien rico